Ya tenemos nueva ley de educación, la octava de la democracia del 78, sin consenso, como es habitual, y eso que hasta el PP había reconocido los fallos de la ley BERT y la necesidad de modificaciones. Después del lamento por el consenso imposible en este país, solo queda esperar que la nueva ley acierte para frenar el abandono escolar temprano, evite la segregación de alumnos por el nivel económico de sus familias y permita a los centros ir respondiendo a las exigencias de la enseñanza en el siglo XXI. Lo iremos comprobando. Lo más llamativo de la oposición frontal de PP, Vox y Ciudadanos, que hoy han vuelto, por cierto, a la unidad de acción, al grito de libertad, libertad, es que al final ni la lengua ni la religión están siendo el caballo de batalla contra la ley, sino el fortalecimiento de la educación pública frente a la concertada. Nos decía en hora 25 a las 9 el experto en políticas públicas educativas Lucas Gortázar que esta batalla de la concertada tiene que ver con la caída de la demografía. Cada vez hay menos niños. Calcula que de aquí al año 2030 habrá un 15% menos de alumnos. Menos alumnos, menos clases, menos escuelas, menos ingresos, menos de todo por lo que competir. Y es en esa lucha por un bien escaso donde inscribe esta nueva guerra escolar. La traducción política de todo esto es el sonido del día. Doy las gracias al Grupo Parlamentario Socialista, pero también a aquellos grupos que creen y apuestan por la educación. A la señora Bassa, a la señora Goroste, al señor Mena, a la señora Sabenes y a todos los que verdaderamente creen la educación española y el suavance. Con la educación se progresa. Aplausos de los que han votado a favor de la ley, golpes en los escaños y gritos de libertad, libertad de la oposición. Pepa Bueno En la cadena SER Hora 25